...este concierto y ahora don Agustín Cerro, coordinador y jefe de prensa de la Federación de Coros, quiere dedicarnos unas palabras. Buenas tardes, como bien asunto, vengo a la presentación de la Federación de Coros. Su presidente, Jordi Martínez Rotons, hoy no ha podido asistir a este evento, ha tenido que viajar a Barcelona y bueno, aquí estoy yo en su representación. Lo cierto es que estoy impresionado del buen trabajo que se ha hecho. Se ha conseguido una métodora de música coral, de folclores, de tradición, de fotos antiguas que todo el mundo las ha mirado y ha intentado reconocer a sus materiales. Son 25 años de trabajo, de esfuerzo. Casualmente la Federación también este año está celebrando su 25 aniversario. Es un trabajo, creo, perfecto y el esfuerzo creo que ha sido importante. Desde luego hay que felicitar a todos los miembros del Grupo Vocal de Rotons, antiguamente Coral Pina de Rebro, que además ingresó en la Federación, si no recuerdo mal, sobre el año 90. Desde luego hay que felicitar a la Grupo y al director, que creo que ha hecho un trabajo impresionante. También a la parte que viene aquí detrás, a los fronteros, estupendo, al sesionista. Y la verdad es que estoy encantado con esta métodora que habéis hecho de música coral, de folclore, de tradición. Creo que merece la pena continuar con este camino, es un esfuerzo que habéis hecho impresionante. Y desde aquí mi felicidad. De parte de la Federación quería haceros un tragar de un pequeño obsequio al presidente. Y a todos los últimos directores que han pasado por este grupo, creo que entre ellas está Isabel Solano. Si no me equivoco, entonces a todos ellos también yo quiero agradecerles un abrazo en todo el trabajo que han hecho en el desarrollo de la Federación. Gracias. 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 Gracias.